El muchacho le confesó que no tenía dinero para invitarla más que a un pan con gaseosa. En la red el video de la reacción de una joven cuyo novio le confiesa que no tiene dinero para invitarla excepto a un lugar de lo más humilde. Me tocó pagar unas cosas y me quedé sin plata, si usted quiere nos podemos sentar aquí y pedimos una gaseosa, un pan o algo. Y si no quiere vamos para la casa, dice la voz del muchacho detrás de cámara. Su novia, visiblemente conmovida, se esfuerza por contener las lágrimas y le contesta que para divertirse no hay que salir a lugares caros. La grabación, cuya fecha y lugar exactos no han trascendido, aquí les presentamos el video. Me tocó pagar unas cosas y entonces pues me quedé sin plata. Entonces pues, si usted quiere nos podemos sentar aquí en la panadería y no sé, una gaseosa y un pan o algo, no sé. Si no quiere pues, no sé, vamos para la casa entonces. Me cuate. Amor, no, pero te cuate. ¿Por qué? Amor, es que yo sea para... Para divertirse no... Para divertirse no hay que salir a lugares caros o cosas así, ni nada, cualquier día. Sí. Bueno, me miré así como a... No, a salir a la... ¿Y por qué hora es? No sé, siente como no sé, que te esfuerzo mucho. ¿Ya nos quemamos el pan? Obvio, o sea, así sea en un parque, en un lado. Y abrazo. Ay, abracito, ay.